La provincia comenzó a vacunar contra el COVID-19 a los mayores de 90 años. El gobernador recorrió el centro de vacunación en la ciudad de Santa Fe. Lo operativo y lo que teníamos previsto en este esquema está funcionando adecuadamente, aseguró Omar Perotti. La decisión de comenzar hoy en los principales centros de la provincia, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Santa Fe, Rosario, tiene que ver con los lugares donde tenemos no solamente mayor población, sino donde hemos tenido la mayor cantidad de casos. Y estamos en el primer día. Personalmente me vine más temprano de lo que iba a venir porque ¿qué quería? Quería ver cómo funcionan algunas cosas porque siempre hay detalles para mejorar y claro, el tránsito fue uno de los lugares y de las cosas a mejorar. Lo operativo, lo que tenemos hacia adentro, el ritmo de vacunación, los lugares de espera. Todos ustedes pueden ver que en este momento está prácticamente vacía. Eso significa que ya están todos en la instancia de vacunación. Lo previsto en este esquema creo que está funcionando adecuadamente. Va a haber un lugar especialmente para docentes. No va a ser este lugar aquí en Santa Fe. Va a ser el Centro de Educación Física, el Centro 29, allí en Galicia, especialmente preparado para los docentes. Los docentes van a tener ese lugar aquí en Santa Fe. Tendrán su lugar en Rosario, el Galpón 13. En los otros lugares será el Hospital de Reconquista, en el Auditorio, en Venado Torto Igual, una carpa especial montada en el Hospital de Rafaela, para que el docente tenga la posibilidad en horarios que cada uno podamos extender al máximo posible su lugar de vacunación y su lugar identificado de vacunación. Se irán asignando los turnos. Vamos a tener seguramente un primer día también de ajuste, de modalidad, que nos va a medir claramente hasta dónde y cuántos por día podemos hacer en la extensión horaria. El deseo es vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Nosotros sabemos que a este ritmo, con las personas de 90 años, particularmente aquí en Santa Fe y Rosario, estaríamos hablando de un total. Entre los que están con esa edad y los que están registrados y han manifestado su nivel de ingreso, estaríamos arriba de los 10.000. Lo que nosotros vamos a estar haciendo, en toda la provincia, lo que nosotros vamos a estar haciendo es agotar el stock de vacunas. Todo lo que Nación nos dio, seguimos a este ritmo, seguramente en la semana estaremos terminando. Nosotros hemos privilegiado claramente el tema médico público y privado y queremos que cada uno, no solamente, primero obviamente fueron los que están en la terapia, los que trasladan, los que hacen los análisis en los laboratorios. Pero después a las otras profesiones también, ¿por qué? Porque necesitamos que sigan atendiendo a la gente sobre otras patologías. Necesitamos que ellos puedan estar atendiendo en sus consultorios. ¿Por qué? Porque al tener la cobertura lo van a poder hacer, se va a animar mucho de los profesionales. El paciente también se va a animar a ir porque sabe que ese profesional ya está con una instancia de cobertura distinta. Terminado esa etapa, comenzamos con los más de 90 y ahí seguimos, hacia abajo. Todo eso está definido en base a la cantidad de dosis que la Nación vaya recibiendo y que vaya distribuyendo. Estamos, Prioridad Salud, sin lugar a duda, pero habiendo terminado las instituciones grandes, sanatorios, estamos ahora con los médicos independientes, de consultorios, o sea, va quedando. Pero es ya una tercer, cuarta línea que se está vacunando en Galpón 17. Sigue eso. En simultáneo, la semana pasada, habiendo llegado las COVID Shield, llegaron un sábado y el lunes salimos a geriátricos, todos vacunados. Entonces hoy la apuesta era más, 90. Creo que somos la única provincia que tomó esa decisión, empezar por el más vulnerable, que es el más 90. Así que es muy emocionante porque hoy empezamos a cuidar nuestra historia. Hoy empezamos a cuidar a los que nos cuidaron, a los que forjaron nuestro país, nuestra ciudad, nuestra provincia. La segunda dosis es mínimo cuatro semanas, es entre cuatro y doce semanas. En ese periodo, cuando lleguen, si llegan ya para las cuatro semanas, los citamos. No pusimos fecha para no generar, vimos que hay mucha ansiedad en este grupo. Y yo había indicado poner fecha, pero dijimos, esperemos y los recitamos. El circuito es el siguiente. Ingresaban, en este caso, a las nueve. Incluso no quisimos que vayan tan temprano porque dijimos, van a estar a las siete. Estuvieron a las siete. Los hicimos entrar. Hacen el check-in, está toda la línea para ir chequeándolos. Y pasaban a un lugar de espera. No sé si lo vieron, muy amplio, muy cómodo. Desde ahí, una azafata, uno de los nuestros, buscaba diez y los iban ubicando en los 30 puestos. ¿Qué pasó? Cuando vimos que estaba toda la gente afuera, porque esto no se pudo hacer por la cantidad de afluencia de gente que era de otros horarios, los hicimos pasar a todos al sitio de espera y después los íbamos llevando allá. Entonces tuvimos que cambiar el circuito para evitar que estén en la calle parados. Y eso creo que ya más o menos en dos horas eso se ordenó. Entonces, mañana, ¿qué hacemos? En vez de 1.200, citamos 400. Y de esa manera nos vamos a asegurar, tardás un poquito más, pero que haya más orden porque ellos van a venir antes. Consultadas las autoridades locales sobre el proceso de vacunación en mayores de 90 años en nuestra ciudad, señalaron que aún no han recibido ninguna directiva por parte de la provincia, por lo que no se está efectuando dicho operativo de vacunación aún en Cañada de Gómez. Por otra parte, el gobierno provincial también anunció la vacunación para docentes a partir de mañana miércoles. Hablamos al respecto con las delegadas de AMSAFE y Riondo, quienes se manifestaron que aún no han recibido ninguna información oficial de cómo será el operativo en nuestra región y que en principio nuestra ciudad tampoco comenzaría por el momento con los operativos de vacunación a docentes, como fuera anunciado por el gobernador. Se esperan novedades en los próximos días.